Sí, bueno, se ha hablado bastante del tema, en realidad esto es una iniciativa de la Sociedad Rural del Valle Duco, a la cabeza de Mario Leiva, a la cual yo me he adherido y estoy acompañando. Así que ellos son más que todo en este momento los protagonistas de esto, y me gustaría que por ahí, si yo les paso el contacto, lo hagan con ellos, porque en realidad yo les creo que he explicado bastante cómo es el tema, y creo que es una alternativa que hay que verla desde el contexto de nuestra realidad, como San Carlos, que no tenemos este tipo de lucha activa, como son los aviones antigánicos, entonces por ahí ellos son justamente los que han llevado a cabo este proyecto. Bueno, pero ya que estamos dialogando con usted, ¿el sistema cómo funciona? El sistema es un proyecto que está en desarrollo, que es liderado por un ingeniero aeronáutico, con unos otros grupos de ingenieros que están llevando adelante este tema, hay productores que están patrocinando, o siendo los quienes están aportando para que esto sea posible, y junto con la sociedad rural del Valle Duco, están trabajando en este nuevo tema, que en realidad creo que vendría a beneficiar a algo si se pudiera llevar a cabo y fuera exitoso el proyecto. Bueno, pero digo, para alguien que por ahí, porque por ejemplo Gana el Sur, fue algo que llamó realmente la atención, ¿no? ¿Cómo, en el supuesto caso que esto se avanzase, cómo se aplica? Esto, bueno, no, simplemente es un dron, es un dron tipo avión, que justamente llega a la altura donde se hace la siembra de Llorida de Plata, y hace las mismas veces del trabajo que hacen los aviones. Esa es justamente puntualmente la teoría, y bueno, es lo que están trabajando acá en la sociedad rural, que justamente desde el municipio también estamos apoyando, y bueno, esperemos que tenga su funcionamiento, y habrá que ver, a ver, en unos meses, a ver cómo se desarrolla este proyecto. ¿Y cómo ha sido recibida la iniciativa al respecto? No, muy bien, muy bien. No, en realidad es una muy buena iniciativa, hay que trabajarla, y verla, a ver cómo va funcionando. Pero, convengamos que nuestra realidad no es la realidad del sur ni del este, nosotros, los aviones no vuelan en este sector, y bueno, eso también nos ha llevado a buscar otras alternativas que no sean los aviones. Claro, ustedes los aviones en el Valle de Uco, en cada temporada, no hay aviones. No, no, no hay, no hay. A punto de partida de un accidente que hubo hace muchos años, en la zona de Pareditas, la ANAT decidió que no volaran los aviones en la zona, digamos, del oeste, de la ruta 40 hacia el oeste, no hubiera vuelo de avión. Intendente, ¿y la producción en Valle de Uco se cuida en base de tela antigranizo? Y nosotros tenemos acá, puntualmente en San Carlos, tenemos más de 33.000 hectáreas de viñas, de las cuales entre el 40 y el 50% tienen tela antigranizo, el resto no, al cual hay que trabajarla, por supuesto, porque es un muy buen elemento para trabajar y proteger la viña, eso hay que trabajarlo, por eso nosotros festejamos, o sea, celebramos que se logren créditos blandos para los productores y el acompañamiento, y bueno, el resto tenemos nosotros plantaciones de orégano, de papa, de tomate, zanahorias, seguramente necesitan un seguro agrícola potente y que permita al productor salir adelante. Con el tema de calazos tenemos cerca de 1.800 hectáreas aproximadamente, de las cuales solamente entre un 15 y un 20% están protegidas por tela antigranizo. Bien, es decir, repetimos nuevamente, ustedes han celebrado estos créditos que han lanzado desde el gobierno provincial para prestar a los productores cierta cantidad de dinero para que puedan cubrir con malla antigranizo precisamente sus producciones. Seguro, sobre todo los pequeños productores y los medianos productores que están en una situación difícil y a veces llevar adelante este tipo de trabajo es muy oneroso, estamos hablando de entre 5.000 y 7.000 dólares una hectárea de mayo antigranizo para una viña al productor, es muy cuesta arriba, le cuesta mucho amortizar eso. Bien, y este proyecto de drones, ¿qué tan avanzado está? Está en etapa de experimentación avanzado, en unos meses más estarían ya las pruebas de campo, en realidad esto no es para esta temporada, es hablar para la temporada que viene, pero como dicen habría que escucharlo más a los técnicos en este momento que son los que saben del tema. ¿Con quién hablamos? Estamos hablando con el señor Alejandro Morillas, él es intendente de San Carlos. Alejandro, bueno, y el tema de la malla antigranizo que decía que hay un sector que justamente se protege mediante esta alternativa, pero la gran pregunta del millón o la discusión que se ha dado aquí es si alcanza con eso nada más, digamos, primero obviamente los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a un crédito y después, una vez que supongamos que entras en ese grupo selecto de beneficiarios, es si con eso solo se alcanza o si se necesita algo complementario también para disminuir los riesgos y los daños. Mira, todo lo que son proteger la producción con estas inclemencias del tiempo, como pueden ser las piedras, también recordemos que la helada también es bastante complicada en esta zona, las heladas tardías también hacen mucho daño a la producción, o sea que todo complemento que tenga que ver con la protección de la producción, por supuesto que es bienvenido. Bien, pero digo, ¿cómo fue, bueno pasa que en San Carlos por lo que, ¿cómo combaten ustedes actualmente el granizo? Porque aviones no tienen, pero actualmente, ¿cómo? Hay generadores, hay generadores, generadores que hacen siembra de leonero de plata, son tipo cocinas, trabajan, trabajan, se prenden 3, 4 horas antes, cuando empiezan las condiciones que los meteorólogos están viendo que puede haber la posibilidad de formación de nubes graniceras, empiezan a trabajar estos generadores que están distribuidos al lado de la precordia. Y esos generadores, ¿quién los paga? Y la lucha ante granizo también, por supuesto. Claro, por eso, está bien por eso, pero digo, ¿el gobierno provincial se hace cargo de eso? Claro, 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 la empresa, sí, 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 justamente por lo que tengo entendido estaban hablando de que algunos productores se harían cargo, pero en realidad no tengo el conocimiento exacto de cómo va a ser eso. Está bien, pero me refiero, así como en el sur han quitado, obviamente, el sistema de la lucha ante granizo, ¿a ustedes esto de los generadores también lo han cortado? No, no, todavía no se ha hablado nada de ese tema, acá hay algo, por lo menos que yo no tenga conocimiento. No, está bien, pero la pregunta es, pues supongamos que les cortaran a ustedes ese sistema de los generadores, ¿no? En el hipotético caso que eso sucediera, ¿les alcanza a los productores para proteger solo con malla de antigranizo, por ejemplo, los cultivos y las demás cuestiones? No, la malla de antigranizo es una muy buena protección, pero ¿cómo hacés, por ejemplo, en el caso del orégano? ¿Cómo hacés en el caso del tomate? ¿Cómo hacés en el caso? Si bien tomate, bueno, acá existe tomate 2000 donde tienen un seguro, la verdad que es bastante interesante y ellos están un poco protegidos, pero ¿cómo hacés en el resto de los cultivos? En realidad, bueno, está bien el tema del seguro agrícola, me parece muy bueno. O sea, acá estamos hablando que hay un montón de factores que mitigan, que protegen, que ayudan y que por ahí un solo elemento, un solo camino, creo que no es el válido, creo que todos los caminos sirven para proteger la producción. Bien, vale aclarar, para no confundir al oyente, que bueno, lo que retiró definitivamente ya hace días atrás el gobierno de la provincia fue la lucha de antigranizo con aviones y eso afectó a parte del sur de la provincia de Mendoza, incluido San Rafael y General Alvear. Y recordemos que el intendente de San Carlos acaba de decir que ellos no utilizaban este sistema de aviones, ¿verdad, intendente? Es así, es así, sí, es así. Bien, perfecto, sí, sí, está bueno. Pero por eso yo le consultaba lo que le preguntaba recién, ¿no? Digo, si a ustedes de la noche a la mañana, ahora, viniesen y les dijesen no van más los generadores, no los financiamos más porque es un sistema que no es eficaz, como dijeron acá, necesitarían algo complementario al resto de las cuestiones, ¿no? Yo creo que es una mesa de discusión, hay que discutir a ver cuáles son las conveniencias, de todas maneras yo quiero aclarar que no estoy en contra de que se tenga, se dé acceso a créditos blandos para los productores, para que tengan más de antigranizo, me parece muy, muy buena idea porque es una muy buena protección. Y aparte del seguro agrícola también, o sea, yo creo que son todos elementos que pueden sumar a proteger a la producción y sobre todo acá en San Carlos donde nosotros somos netamente agropecuarios. Claro, Intendente. Acá la producción es la que mueve la economía. Claro, teniendo en cuenta que ustedes no utilizaban el servicio de aviones de lucha antigranizo y sí los generadores que ha explicado anteriormente, digo, y que están de acuerdo con los créditos que ofrece el gobierno más el seguro que va a tener que continuar el productor pagando. Digo, sí, ¿me escucha? Hola, hola, hola. A ver, ahí la... ¿se escucha? Ahí escucho. A ver si te escucho. Claro. No escucho, Laura. Perfecto. Ahí la escucho. Bien, dicho lo anterior, digo, ¿por qué ustedes han avanzado en este proyecto que les han presentado de los... Drones. Drones, teniendo en cuenta... Sí, porque son proyectos de mitigación que en realidad creemos que pueden servir. O sea, que han caído justo a ser presentado este proyecto en esta situación que está abarcando hoy, afectando bastante mal al sur provincial. De todas maneras, bueno, esto vuelvo a repetir que es un proyecto que viene de la sociedad rural, que viene trabajando con varios productores y con algunos ingenieros aeronáuticos que están desarrollando el tema. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Muy claro ha sido, Intendente. Bueno, ¿cómo está San Carlos? Ya que estamos hablando con usted, Intendente, ¿cómo es la realidad del departamento? En este momento climáticamente se ha puesto muy frío, se ha nublado, está muy lindo. Pero bueno, sí, San Carlos no difiere del resto del país, ¿no es cierto? La macroeconomía también nos está afectando duramente, está complicado el tema municipio, acordámonos que es el primer paso donde la gente va a golpear la puerta cuando verdaderamente se tiene una necesidad y eso se ha visto incrementado en el último tiempo, pero creemos y tenemos la esperanza que esto sea ya el fin de un ciclo y empecemos a mejorar las condiciones de la macroeconomía en este país. Pero bueno, son esperanzas, habrá que ver cómo sigue el camino. Teniendo en cuenta los 1.023 millones de dólares que tiene hoy el gobierno de la provincia de Mendoza, que se los entregó para toda la provincia, para todos los departamentos de la provincia, el gobierno nacional. Digo, ¿ustedes qué proyectos han presentado? ¿Cuál es la urgencia de ustedes para tener en cuenta a San Carlos también? Sí, nosotros hemos presentado más de 25 proyectos, que a ver, para hacer después una selección por supuesto de los proyectos que más convengan a la región, algunos proyectos en conjunto con el Valle Duco, junto con Turullán y Tupungato, y algunos proyectos más que todos regionales también. Proyectos productivos, proyectos de energías alternativas, proyectos de caminos, proyectos de obras de agua, hay una serie de proyectos que creo que pueden servir a nuestro departamento y por supuesto que esperemos que algunos sean valorados. Bien, pero ¿cuál es el más urgente, Intendente? Mirá, nosotros tenemos algunas realidades como son el tema de caminos, el tema de agua potable, en algunos sectores, algunos sectores alejados, que realmente por ahí se hace muy difícil la llevando a cabo, y el tema de la generación de energía, porque queremos, entre uno de los proyectos, construir un parque industrial y parque de servicios en la zona de Pareditas, justamente con algunos proyectos de energía para adoptar ese parque industrial, que creo que sería una muy buena alternativa a futuro, con algo que compartiríamos con ustedes, como puede ser, si Dios quiere, si en algún momento se da el túnel de las leñas, donde nosotros por la zona del Sozniado tendríamos un acceso directo a ese túnel, a ese paso, y de ahí al puerto San Antonio. Entonces estamos desarrollando también, junto con Tunuyán y Tupungato, en la zona del Zapata, sería un trabajo en gestión en común para llevar adelante este parque industrial. Bien. Bueno, Intendente, le agradecemos mucho por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias. Me parece que la perdió Laura, ¿no? Sí, sí, la perdió Laura. Bueno, no hay problema. Laura lo estaba despidiendo, básicamente, y agradeciéndole por la amabilidad. Bueno, bueno, Joaquín, muchísimas gracias a ustedes, entonces, por escucharme. Que tenga buenas tardes, hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau, Laura. Hasta luego. Alejandro Morillas, Intendente de San Carlos, pasó por Otra Mirada en el Aire, de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.